Señores, estamos Estamos con Alejandro Serubio Benítez Y Abdón, si se anima a entrar No sabemos qué pasa Tiene miedo, tiene miedo Ahí está Ahí está, ahí está ¿Ahora llegué? Sí, llegó Abdón La voz impresionante e imponente Que tiene Abdón, compite con el oso Señores Estamos con 18 horas 6 minutos en la ciudad de Buenos Aires Voy a estallar Estamos con los dos abogados De nuestro faro ideológico Hay más, por supuesto La mayoría de acá quieren ser abogados Estamos con Alejandro Serubio Benítez Y con Pablo Abdón Dos referentes en Twitter, que saben mucho de derecho Que hacen hilos muy interesantes Antes Abdón hacía el hilo del gasto El inspector del gasto No, 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 no Lo hace, lo hace Lo sigue haciendo Ah, perdón Sí, sí, sí Perdí el hilo, perdí el hilo por eso Antes lo miraba siempre Pero bueno, señores ¿Cómo los trata la cuarentena? Y hace 35 días que no factura un peso No me digas eso Además No me digas eso Pero después más o menos se va llevando Qué sé yo Por suerte tengo Mi núcleo familiar es muy O sea Yo soy muy de la casa al trabajo Y trabajo en casa Estoy acostumbrado a vivir en familia Así que Eso es este Escuchame Está bien Alejandro ¿Se te escucha bien ahí? Sí, sí, sí Ah, listo, listo Bueno, a los usuarios les recuerdo Que pueden poner cualquier cosa en el chat Pero ¿Cómo te trata vos la cuarentena, Alejandro? Como a todos Un poco lo que comentaba Pablo Son muchos días sin trabajo Lo cual es complicado para todos Si bien uno siempre tiene Al menos en esta profesión Siempre tiene una chance De tener un respaldo De realidades que Tantos días parados Te mata También bastante molesto Con lo que es el contexto en general No este encierro Cómo se planteó Cómo lo están implementando Ver uno y cada uno De mis derechos restringidos A la nada misma Es como Es bastante molesto Pablo, Alejandro Los saludos hoy Intermodalizar Un dólar, un peso Ya no sé cómo presentarme Alias, alias, alias Alias, alias, alias Bueno, les quería preguntar A ustedes Sobre un tema Que a mí me parece muy importante Que es ¿Cuándo va a sesionar el Congreso? Ustedes como abogados Podrán dar una Hay una trampa Que nos está diciendo El Congreso está abierto El problema Como bien lo explicó Mi querido Diputado Fernando Iglesias Es que la oposición No tiene quórum O sea, la oposición Está mintiendo Descaradamente Diciendo que el Congreso Está cerrado Lo que pasa es que Esto es una relación Una correlación de fuerzas La oposición No tiene quórum El oficialismo No da quórum El Congreso No sesiona Pero estar abierto Está Nadie cerró El Congreso No sé si me entienden Esto es como Es el eterno juego De dar quórum No dan quórum Claro Yo lo que estoy Notando ahora Es un cierto Tufillo A acuerdo político Y una pelea impostada Porque en cuanto Máximo Kirchner Tuvo listo El El proyecto De ley Del nuevo impuesto Que tiene que iniciarse Sí o sí Por la Cámara De Diputados Porque se trata De impuestos Y los impuestos Los tiene que dar Primero el pueblo Después las provincias Por eso inicia Por la Cámara de Diputados La oposición Empezó a reclamar Que se abra el Congreso Entonces ¿Para qué querés Que se abra el Congreso? Para que los otros Te apliquen la mayoría Y aprueben un impuesto Y encima Preparan una contrapropuesta Que es El bono El bono patriótico Que es Un impuesto Con cara de bono Claro El impuesto El impuesto De Máximo Kirchner Es una Confiscación Con cara de impuesto Y el bono patriótico Es Un impuesto Con cara de bono Claro El impuesto Con cara de bono Y el impuesto Con cara de bono Y el impuesto Con cara de bono Y la confiscación Con cara de impuesto ¿Por qué digo Que es una confiscación? Porque está dirigido A un grupo determinado De personas Es por única vez Y no tiene Contraprestación alguna O sea Voy y te Elijo este grupo De gente Para marotearle plata Claro Increíble Solo en Argentina La confiscación Está prohibida En la Argentina Creo que el artículo No me acuerdo De ahora Hace el 14 Lo dice Que la confiscación Queda borrada Para siempre En la legislación Argentina Pero bueno A este le pusieron Una cara de impuesto Y quieren confiscar Personas Va a traer Bastante cola Eso Y hablaban también Hablaban también De poder O sea Más que también Para Incluso Que sería Como lo más Importante Para los medios Y panelistas Y todo Y todo este tema Que siempre Hay lo mismo Que hablan Del impuesto A los ricos Y que Punque PAM Y todo Militándolo Muy demagogamente Con sobre Seguramente También Hablan Como un tema Muy importante Poder Básicamente Revisar Todos los Que emitió El Ejecutivo Nacional Eso tampoco Es así Por eso Si uno va A la ley De decreto De necesidad De urgencia Que es Sancionar Kirchnerismo Y que El macarismo Como le convenía Cuando fue Gobierno No reformó Los decretos Tienen sanción Ficta ¿Por qué es esto? Mientras no sean Rechazados Tienen validez O sea Que son tan vigentes Y como no van A tener Cuórum En la Comisión Revisora De decreto De necesidad De urgencia Que no sé Si está Siquiera Formada O sea Lo que van a hacer Es convalidar Los decretos Porque Si el decreto No sale aprobado Pero tampoco Sale rechazado Es válido Es una cosa En chino Básico De la ley De decreto De necesidad De urgencia Claro Estas son cosas Que por ahí La gente Desconoce Entonces La oposición Agita banderas Que no son O sea Como está La ley Por hoy Los decretos Tienen validez Punto No hace falta Ni ratificación Ni rechazo Tienen validez Ok Alcalde No sé Si querés agregar Algo más A lo que viene Diciendo No No Lo que está Diciendo Está bien La discusión Que se está Dando hoy En los medios Es una Ciencia Ficción Tribunera No existe Lo que están Hablando Para que además Seamos realistas Si bien Es cierto Que el Congreso Tiene la posibilidad De funcionar Y no se hace Por una cuestión Una Siempre digo Una especie De asociación Ilícita Entre oficialismo Y oposición La realidad Es que no hay División de poderes En los hechos Entonces ¿Qué vas a revisar? O mejor dicho ¿Quién va a revisar El Congreso? Siendo directos O sea ¿Creen que Ya la cuarentena A esta altura Es como Innecesaria Digamos O creen que tiene Fallos legales Ustedes como abogados Lo pueden analizar Desde ese punto Puntualmente Fallas jurídicas Tiene millones Por empezar Algo que veníamos Hablando con Pablo Incluso ya Al principio De la cuarentena Esto se podría Haber planteado De otra manera Podría haber planteado De entrar En un estado de sitio Por ejemplo Donde Si es válida La restricción De algunos derechos Y garantías No todos Claro está Y le hubiese Dado un marco Jurídico Un poco más Sustentable Esto es La nada misma Es un DNU De emergencia Ordenándonos A nosotros No trabajar No salir De nuestra casa Pedir permiso Para hacer algo Es un avasallo A nuestros derechos Totalmente Ilegítimo Y que yo creo Que el día Que esto se termine Que a esta altura Personalmente Te considero Que sigue siendo Innecesario Nos va a dar Mucho laburo A nosotros También No solamente Desde la parte Penal Que es cierto Hoy hay detenciones Que son Totalmente ilegales Es decir No se está respetando Derecho de defensa Hay gente Que tiene prisión domiciliaria Y nunca le vio La acusación a un abogado Lo cual no es poco Sino además A toda la gente Que fundieron En el proceso También Hay mucho laburante Que no No está pudiendo Parar las cuentas No solo De No solo Hablamos de pacientes Sino también Gente que hace changas O que trabaja independiente Y no tiene demasiada Posibilidad De salir adelante En esta situación Y ustedes O sea Abdon decía algo Hace un ratito Interesante Que él no está facturando ¿Vos cómo vas con ese sentido? Ustedes están Complicados también Como imagino Como el resto De los que Se dedican al día a día En parte O sea Tienen que recibir los casos Analizarlos Tienen que venir la gente Pero ahora no está pasando nada Exactamente No trabajás No cobras Claro Claro Es así de simple Con justo Aleja Sí Decilo Decilo No que con vos Estábamos hablando el otro día De ese mismo tema Que al estar todo parado Aunque estés en blanco Necesitas facturar igual Porque hay trabajos Que son exclusivamente También del Semana a semana Del día a día Y estar tanto tiempo Con la justicia parada De feria No sé cuándo la van a arreglar Ni no tengo ni idea ya Que aparte la justicia Podría funcionar Que aparte la justicia Podría funcionar Tranquilamente Pero bueno Coincido Coincido absolutamente No tiene ningún tipo De justificación Que nosotros Además como ciudadanos Ya ni siquiera estoy hablando Como abogado Que nosotros como ciudadanos No tengamos la posibilidad De defendernos De absolutamente nada De lo que está pasando No podemos discutir De lo que está pasando Y aparte otra cosa Otra cosa Por lo menos En Capital Federal Vos tenés que presentar Por lo menos En el foro laboral Tenés que presentar Copia física Y copia digital ¿No es cierto? No se podría Por el momento Que sea suelo digital Y a la mierda Y las audiencias No es muy vilón Para tomar Los recados necesarios O sea Es una En Capital ahora Están aceptando Por lo menos En Derecho En Penal Copia Yo me he mandado Descarcelaciones Por copia Por copia digital Y me la tomo Sí Provincia está bastante Más preparado Para lo que es eso Porque te vienen trabajando Expediente electrónico De mucho más Ante Sí En provincia En provincia En provincia No, no Gestión No, no Chiste, chiste En provincia Es literalmente Todo digital Todo digital Señores Dijeron Penal Y quiero hacer La pregunta ¿Cómo vieron Toda la situación De ayer En Devoto? O sea ¿Cómo la analizan? Falta de balas Desastre total Falta de balas Me encantó Sí Bueno Muy cruda y directa La afirmación Pero está bien Es válida Hay que traer Guardia Cárceles cubanos No Cubanos En el sentido De Guantánamo O los cubanos comunistas No, no Los cubanos comunistas Te digo Con eso está bien Con eso está bien Es más Yo creo que Los de Guantánamo Le deberían temer A los comunistas Hay que ver En realidad Que A ver Nadie niega Que el estado De las cárceles Sea la pidearia Particularmente La de Devoto Es una cárcel Que bueno Calculo Pablo También Uno conoce bien Por adentro Cómo funciona Y demás Pero una cosa No quita la otra Es decir No hay ningún Si la idea Es darle Otro tipo De comodidades A los delincuentes Que están encerrados ahí La solución Es construir Otras cárceles No sacarlos A la calle Ahí está El culo De la cuestión Es decir Siempre miramos Muy complacientes Delincuentes En este país Eso Gracias a Las políticas De los últimos gobiernos Muy ligadas Al abolicionismo De Zaffaroni Pero A este tipo De cuestiones Ya como Idea también En materia de seguridad La realidad Es que si hay Un levantamiento Hay que reprimirlo No tienes que ofender A nadie Ni ponerse colorado Nadie Por eso Alejandro Alejandro Yo siempre veo Que vos Te definís Como punitivista Me gustaría Si querés Desarrollar brevemente Para los que Están escuchando Y no saben No conocen bien El término Si podés Hacer una explicación A ver Una explicación No en términos técnicos Sino para que se entienda bien Punitivismo es Un delito Una pena Punto No hay más que eso Una persona Que Elige ir Al margen de la ley Recibe Una sanción Que es No es ni más ni menos Que lo que Que lo que manda Nuestra constitución Y lo instrumenta A través de lo que es Todo el sistema penal Y particularmente En el código penal No hay mucho más que eso Punitivismo es eso Delito castigado En algún modo ¿Y la diferencia Con la doctrina De Zaffaroni? Para que la gente entienda Ahí hay todo un tema Porque Zaffaroni Se define como agnóstico A la hora de definir Las teorías de la pena Lo cual es falso Él es abolicionista Todos sus seguidores También Lo que pretenden es Que De algún modo El El derecho penal Sea reemplazado Por una suerte De Buenismo Al que delinque Al que delinque No le corresponde Una pena De prisión Sino Alguna Medida Reparativa Por ejemplo Un abrazo Al tipo Al que le robó Una palmadita En la espalda A la madre Del chico Que asesinó Y cosas de ese estilo Los que era todos afuera Concretamente Yo soy Pasándolo Al lenguaje De zapatillas Por así decirlo Que la gente Para mí Y se ve En mil casos No solamente En delitos Es hija del rigor O sea Si vos sabés Que un tipo Robó Con una norma Que se yo Y estuvo Nada preso O sea Que Por qué Otro no va a venir O sea Como Siento que Ejemplos Entidos Sirven mucho Hola Pablo sí ¿Los perdieron? Diga No, no Estás acá Hay una Palabra Que los define Nosotros Los punitivistas Después hablamos De la cantidad De garantías Hablamos De delito De delito Como un hecho Concreto El resto Los abolicionistas Hablan de Conflicto penal Como que Si viene Si yo voy Y te robo A la campera Yo no No estoy cometiendo Un delito Sino que tengo Un conflicto Con vos El conflicto Era Me gustaba Tu campera Algo así Como el estado Me gusta tu dinero Te lo voy a sacar Del bolsillo Más o menos Con respecto A lo de A lo de ayer Curiosamente Yo hice un hilo En twitter Más o menos Para poner en caja Lo que es El sistema penitenciario Es una bomba De tiempo Eterna El último Que hizo cárceles Buenas cárceles O en cantidad Suficiente Fue el gobierno De Menem Que hizo el complejo Penitenciario Federal número 1 De Saiza Espectacular El complejo penitenciario Número 2 De Marcos Paz Y como no llegaron A ser el complejo Penitenciario Número De capital federal Dejaron Este ¿Cómo se llama? De voto A de voto Para que se den una idea Un complejo penitenciario Son varias unidades En un mismo lugar Si uno va A google map Y busca La cárcel de Saiza Al costado Va a haber Una construcción Negra Totalmente Abandonada Por vista satelital Que tiene un coiso Que dice La Roca Esa era la Última de las unidades Que tenían que Construir Y que Menem se fue Vino de la Rúa Vino de la crisis Esa construcción Que estaba casi lista Porque estaba Toda la estructura hecha Quedó abandonada Nos deba de costar Dos millones de pesos Como otras tantas cosas Que Por falta de planificación estatal Se empiezan a hacer Y se dejan caer Como los submarinos Que tuvimos Que compramos Tres submarinos Y anduvo uno Que se hundió Los otros dos Nunca vieron el agua O sea Para que nos demos una idea Gastamos fortuna En comprar tres submarinos De los cuales Uno solo vio el agua No, creo que el otro Vio el agua Un tiempito Y después le hicieron La reparación De media vida Y quedó ahí Y el tercero Ni siquiera vio el agua Nunca Nunca lo terminaron de armar Pero los pagamos enteros Con esta cárcel Que yo te digo Que está al costado De la cárcel de Saiza Que la pueden ver Por Google Map Que se llama La Roca Era la cárcel Que nos iba a permitir No tener Superpoblación carcelaria Al inicio de la pandemia Había 1250 presos De más En el servicio penitenciario De acuerdo a sus plazas En el servicio penitenciario Federal Hoy por hoy Solo hay 40 presos De más En el servicio penitenciario Lo cual quiere decir Que bajaron su cantidad En 1200 personas 1200 personas No están más En el servicio penitenciario No es que no están más Esto se debe en parte A libertades A prisiones domiciliarias A gente que no ingresa Porque no se está cometiendo Tanto delito Porque Lógicamente nadie Entra a robar una casa Que está habitada Quitamos todo Dentro de las casas Los pungas de teléfono O los pungas de subte No están Porque el subte Está vacío No pueden hacer nada Los descuidistas Tampoco Entonces Ha bajado mucho El delito Y eso Ha mermado el ingreso A la cárcel Obviamente Pero El punto es Hoy Estamos en 40 presos Por arriba De la capacidad No hay Que uno dice Que no salgan Pero ojo También hay que preocuparse Por las condiciones De los presos Porque si el COVID-19 Entra A la cárcel De Devoto La cárcel de Devoto Tiene 1690 Presos Hoy Y esos 1690 Presos Necesitan Asistencia Antes que nosotros Te colapsan El sistema De salud De afuera Antes que nosotros Cuando vos Vayas a pedir un respirador Te vas a encontrar Te vas a encontrar Con que Ponga de la vuelta Que te afanó el celular Que está usando Tu respirador Ojo al pie Ojo con eso No No perdamos de vista Eso La cuestión De las cárceles Es importante Porque son capaces De colapsarte El sistema El sistema De salud Si el virus Entra a la cárcel Porque el contagio En la cárcel Es inmediato Prácticamente Porque no hay condiciones De salubridad No hay condiciones De salida Ni nada Hay que tener cuidado Con eso Bueno y respecto De eso Justo me viene Al caso Una pregunta Que me hizo Un amigo Luca Mode Que respecto De la liberación De presos Que grande Luca Un saludo Yo no tengo Ningún problema No está acá En la grilla En el line up Luquita Luquita En esta oportunidad No organizamos Para inventar Más foristas Necesitamos poquitos Foristas Necesitamos más Influencers En el derecha Palusa Que están haciendo acá El derecha Palusa Que buena En el derecha En el derecha Palusa Sierra Sierra Metálica Y hace El warm up Lo hace Ricardo Ioni Lo dejamos Ale hablar Por favor Chicos Pero respecto De la liberación De presos Yo no tendría Ningún problema Que los hospeden Los jueces Y los políticos En la casa No hay problema Pero en la calle Con la gente La misma gente Que la que ponen en peligro Y la verdad No No me parece No A mí tampoco Me parece Lo que sí me parece Es que hay que empezar A ver el sistema penitenciario Sí Eso sí Sin duda Porque por ejemplo Entre Vos Ves partidas Presupuestarias Y la cantidad De plata Que gastan Empleados Del Congreso Y la cantidad De plata Que gastan En empleados Del Servicio Penitenciario Federal Estoy hablando De 32 cárceles Con 12.000 Presos adentro Custodia Y traslada Darle de comer A los presos Y qué sé yo Hay 7.000 millones De pesos de diferencia Entre lo que Es algo así Como que El Congreso Basta 20.000 millones En sueldos Y el otro Basta 12.000 Claro Entonces ahí Tenés una falencia Que vos la ves clara Y vos ves Cómo fallan Las políticas A largo plazo Porque nunca Se solucionó El problema Carcelario En la provincia De Buenos Aires El problema Es mucho mayor Porque la superpoblación Alcanza el 50% Porque cuando vos Diseñas un sistema De seguridad Lo tenés que empezar A diseñar Por el final Por la cárcel Acá lo que pasó Es que Burlitz Y Vidal Para ser bandera Política Endurecieron A la policía La policía Fue más efectiva Efectivamente Y lo que terminó Es un colapso Del sistema Penitenciario Claro Me seguís lo que te digo O sea Si vos empezás A decir La parte demagógica De Burlitz Y de Vidal Es muy linda Deteniendo Deteniendo Chorros Que está bien Pero si no tenés Donde ponerlos Es una huevada Atómica Que termina Generando Un despelote En el sistema Penitenciario Entonces Hoy tenemos Un virus Y en ciertas Unidades Como De Voto Como Florencio Varela Como Magdalena Que son cárceles Olmos Que son cárceles Que tienen Cien años Que tienen Cárceles Que tienen Cien años O sea La estructura De edilicia De cien años Superpobladas Y Un poco Los tipos Tienen derecho A decir Che loco Si vos sos El estado Invencion Hasta acá Por lo menos Tenéme Más o menos Decentemente No te digo Que me tengas En el Jaya Pero tenéme Un poquito Más De cuidado Y cuando vos Entrás a la página Del Servicio Del Servicio Te encuentras Que los políticos Que están A cargo De ese sistema En vez Están haciendo Cárceles Están haciendo Congresos Sobre la dignidad Del preso Y tienes Los presos Metidos ahí Que le dan Carne podrida De comer Y que lo tienen Cinco o seis Por celda Quería hacerle una pregunta Quería hacerle una pregunta A Alejandro Alejandro Tengo entendido Que vos sos Profesor De una materia En la Facultad de Derecho Así es Derechos Humanos Y Garantías Te quería preguntar Derechos Y Humanos Derechos Y Humanos Te quería hacer Una pregunta Cómo ves Cómo ves A los Jóvenes O no tan jóvenes Que cursan Que cursan Tu materia En el Plano ideológico Mira Todo suceso Del universo Tiene su reacción Opuesta Y cuando vos Vivís tantos años De Adoptrinamiento De izquierda Y tanto marxismo Metido en la facultad Empieza a haber una reacción Y yo te diría Que en los últimos Entre tres y cinco años Empieza a ver Cómo El hartazgo De esos pibes Los va tirando Para el otro lado Es cierto En algunos casos Un poco más extremos Digamos Posiciones Tal vez no tan simpáticas Pero es cierto Que esto surge Como reacción A lo que es la izquierda Y hoy en día Se está viendo mucho Antes estaba mucho Más desequilibrado Nadie se animaba A opinar Hablaban siempre Los mismos militantes Que están ahí Cursando Veinte años Chupando tus impuestos Hasta que quizás Algún día Se reciben Y hoy sí Se ve mucho más Esa reacción Mucha más gente Que tiende Más hacia la derecha Es muy evidente Es muy notorio Con el paso De los años Se nota un poco más Pero bueno También es cierto Que Esto lo hablábamos Siempre Con un amigo El fiscal Romero Que es Este espectro Ideológico Abandonó Las facultades Es decir Tanto A nivel Docente Como a nivel Político Universitario Militancia Y demás Este espectro Ideológico Abandonó Las facultades Y se la dejó Regalada A la izquierda Entonces Para ellos Fue muy sencillo Empezar a construir Desde ahí Pero con lo que Ellos no contaban Es que Es tal Ya el hartazgo Y tanta La mentira Que bueno La gente Eventualmente Se empieza a dar cuenta De lo que es Lo que son Lo que representan Señores 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 Déjenme decirles Que se nos está Terminando el panel Y hemos estado Medio horita Hablando Nosotros Nos termina nada Nosotros Llegamos para quedarnos A mí no me ha sido Lo que tengo que hacer A mí no me ha sido Lo que tengo que hacer La huevo comunista Abandon Libra de izquierda Pablo Abdon As Marcos Peña ¿Qué es esto De que se nos acaba El tiempo? ¿Quién quiere? No puedo Me está esperando Me está esperando Uge Rolón Flor Rigosa Lupe Batallán Hay que quedar bien Con mi panel De mujeres Pero somos Tenoreros De ellas ¿Dónde quedó La derecha? Me mandan El tenorero De las mujeres Un saludo Buenas de las chicas Un pequeño cierre Que es que Creo yo Que detrás De todo Este encierro Siempre hay algo más Y creo que Dentro de poco Vamos a estar viendo Cuáles son Las verdaderas Intenciones De gobierno En ese sentido Nada más Exactamente Pablo Una pregunta Con dos cosas En 1853 Alberti Escribió en la Constitución Que las cárceles Debeían ser Sanas y limpias No para castigos Sino para Educación del reo ¿Vamos bien ahí? No nos tenemos Que olvidar Que Jefferson Decía Que si el gobierno Si la ciudadanía Le teme al gobierno Hay tiranía Si el gobierno Le teme a la ciudadanía Hay libertad Espectacular Loco Espectacular frase Muchísimas gracias Por venir Alejandro Y Pablo Por estar en el directo Con nosotros Una pregunta Una pregunta Y vamos Con si o con no Se contesta Pablo ¿Lo ves a Horacio Rodríguez Larreta En la misma fórmula En 2023 Que Alberto Fernández? Sí La fórmula De Macri Fernández Yo lo dije antes En las elecciones Vayan a internas Y déjense Luchar Señores Muchísimas gracias Entre el bono patriótico Y el impuesto Y es lo mismo Gracias Bueno Bueno Chau Alejandro Chau Pablo Chau chicos Chau 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 ¡Gracias!